Porque algunos bikers llevan en sus motocicletas una campanita Vamos a desvelarlo en este vídeo y te voy a contar una de las leyendas bikers más bonitas que hay Jeje, que pasa amigo bikers, ya estamos una vez más por aquí Y como se hace costumbre en el canal, cada vez que tengamos un hueco Vamos a hablar sobre todo de motos custom Amigo bikers, llevamos ya muchísimo tiempo hablando de motos, novedades, tops, etc, etc Pero no tenemos que olvidar que aquí en Blast Motoblog pertenecemos a la cultura custom Y hay una leyenda que de verdad que os la quiero traer al canal y que nadie se la pierda Porque es una de las leyendas bikers más bonitas que hay y que nos define mejor Vamos allá, con qué significa la leyenda de la campanita biker Y por qué muchos bikers la llevan en su tubo de escape Como siempre os digo, si te gusta mi contenido, por favor dale al botón de subscribe Que me sirve de muchísima ayuda Si te ha gustado este vídeo, déjate un buen like Y si no te llega, simplemente dale a la campanita Ahora sí bikers, dentro vídeo No sé si lo habéis notado amigos bikers Pero por aquí tenemos esta maravilla Blast Motoblog está creciendo y lleva muchísimo tiempo para arriba, para arriba, para arriba Hay que hacer muchísimas mejoras en el canal y hay muchísimas cosas que cambiar Una de ellas era el micrófono Por fin tenemos en el canal un micrófono chulo, chulo y encima fijaros como se escucha Vamos a hacer un juego porque me encantaría que por favor me dejases en los comentarios Cuánto crees que me ha costado este micrófono Y os desvelo lo que costó en el siguiente vídeo Porque lo vais a flipar Otra cosa que quiero decir es que estamos haciendo cambios constantes en el setup E irá mejorando poco a poco Ya sabéis que aquí en Blast Motoblog, aunque seamos un motoblog Hay una cantidad increíble de vídeos que se graban aquí, en casa Ya sabéis que estoy súper adicto a esta maravilla A mí personalmente me encanta Y me encantaría que aquí en el setup Pues tuviéramos una pequeña neverita llena de Monsters Por favor, haced todo lo posible Y si me queréis ayudar, me encantaría Y etiquetad por favor a Monster en este vídeo, en Instagram, en todo lo que podáis Para ver si nos mandan para Blast Motoblog una neverita chiquitita Ahora sí, sin más preámbulo, vamos con la leyenda Se trata de un día súper lluvioso Un día horrible en Estados Unidos Un día que de verdad que a ninguno de nosotros nos gustaría estar con la moto Agua, cántaros, viento en contra Una niebla que no os podéis ni imaginar Y encima, en Estados Unidos tienen otra leyenda aparte Que cree que la carretera tiene en Gremlins Y esto lo que significa es que hay muchísimos obstáculos en la carretera Que te pueden hacer caer Pues con todo esto hay un biker que vuelve a su casa después de un larguísimo viaje Y lleva las alforjas llenas de regalos Tiene regalos para toda la familia, para los nietos, trae juguetes Vamos, que tiene las alforjas petadas Con el día tan malo que está haciendo Tiene tan mala suerte que se cae de la moto Y no tan solo esto, amigo bikers Había muchísima riada Ya os digo que había una niebla que no podías ver De aquí a un metro Y tiene tan mala suerte Que la moto se le cae encima Y de tan pesada que iba de juguetes No la podía levantar Entonces estaba inmóvil Con la lluvia Y encima con la caída Que había tenido Pero la vida a veces te pone cosas en el camino Que son positivas No todo es tan malo como parece en un principio Pues al otro lado de la carretera Un poco más adentrados en el bosque Habían otros dos bikers que hacían lo mismo Estaban volviendo a casa Pero viendo el día tan malo que estaba haciendo Y la que estaba cayendo Decidieron acampar Y hacer una pequeña fogata De repente Oyeron los gritos desesperados Del biker que estaba inmóvil Porque obviamente estaba intentando hacer Todo lo posible Por recibir ayuda Los dos bikers que estaban en la acampada Saltan a la carretera Para ver lo que había pasado Y en cuanto ven que hay Un hermano biker tirado en el suelo Van corriendo a levantar la moto Le llevan la moto Hacia el campamento Y llevan al biker que se había caído Con ellos al campamento Por suerte Al biker no le había pasado nada No se había roto nada Y la moto estaba en perfectas condiciones Los tres bikers se quedan tomando Un vino caliente Un té Un poco de comida Y empiezan a contar Sus historias bikers Pasan una noche increíble Le dan cobijo Le dan comida Y a la mañana siguiente Ya mejora un poco el día Y el biker tiene que partir Hacia su casa Y ver a su familia Porque estarían preocupados Todos le estaban esperando en casa Como agradecimiento Por la ayuda que le han dado Y por haberle salvado la vida Él llevaba consigo Unas campanitas Que le iban a llegar A sus familiares Era un regalo Y tenían Dos campanitas En las alforjas Entonces El biker Como modo De agradecimiento Se lo regalan A los otros dos bikers Y se lo coloca Justamente Debajo del tubo de escape A lo que les dice Esto es un regalo De mi Para vosotros Para que siempre Vayáis protegidos En la carretera Y si alguna vez Os caéis Como me ha pasado a mi Que tengáis La misma suerte que yo Y alguien venga A socorreros Entonces Los dos bikers Se ponen la campanita Esto lo que quiere decir Es que todos los moteros Que llevamos Una campanita Debajo del tubo de escape O debajo de la moto Es un símbolo Para protegernos De los gremlins De la carretera Vamos Que si llevas una campanita En la moto Dice la leyenda Que será más difícil Que te tiren de la moto Y será más difícil Que tengas un accidente En caso de lo tengas Seguramente Tendrás mucha suerte Y algún amigo biker Te socorrerá A mí sin lugar a dudos Amigo bikers Esta es la leyenda Biker Que más me gusta Y que más me ha marcado Obviamente En mi moto En la Kimco Tengo la campanita Y la leyenda Como bien dice Te la tiene que regalar Otro biker No puedes ir a una tienda Y comprártela tú mismo Porque al final Pues la leyenda Deja de tener Esa parte mágica Esa parte de ilusión Entonces Yo siempre os recomiendo Y siempre que yo tengo La posibilidad También lo hago Si conoces algún colega biker Alguien que está iniciando En el mundo O cualquier colega biker Que no tenga una campanita Se la compréis Están por un euro Dos euros Y la verdad es que Hace muchísima ilusión Cuando le regalas A un compañero Una campanita Y le cuentas esta historia Que esa campanita Lo que simboliza Es la seguridad En la moto Es una historia Que está llena De ilusión Es una historia Que está llena De positivismo Y lo que más me gusta Es que es una historia Que está llena De hermandad biker Lo que más me ha atraído A mí siempre De esta cultura Es que siempre Hemos hecho piña Todos estos años Que llevo metido En el mundillo Me encanta Porque siempre Me han acogido Con los brazos abiertos Siempre me han dado De todo Y siempre Han sido personas Que han sabido Tratarme Como si fuera Uno más Sin ni siquiera Conocerme Entonces Eso es lo que más Admiro yo De esta comunidad Es lo que más me gusta A mí De la cultura biker Que somos todos Una gran hermandad Y esta leyenda Pues no lo puede contar De mejor manera Espero que os haya gustado La leyenda Y si no la sabíais Por aquí Os lo dejo Creo que es una leyenda Que todo biker Que esté metido En el mundo custom La tiene que saber Y ya os digo Que si tienes algún colega Que todavía no tenga La campanita Regalasela Que seguramente Le hará muchísima ilusión Y bueno amigos bikers Lamentablemente Tenemos que poner fin A un vídeo más Espero que os haya gustado Y espero que esta leyenda Os haga todavía Creer más En esta cultura Y todavía estar Más metidos La verdad es que a mí Cuando me contaron Esta historia Me hizo poner Los pelos de punta Y espero que yo También lo haya conseguido Con vosotros Si ya te sabíais La historia Pues no hay más Que añadir Y me encantaría Que por favor Me dejarais en los comentarios Si os sabéis Alguna otra leyenda biker Para que todas La vayamos compartiendo Entre nosotros Y sepamos Más leyendas Bikers Como siempre os digo Si te gusta mi contenido Por favor Dale al botón de subscribe Que me sirve De muchísima ayuda Si te ha gustado este vídeo Déjate un buen like Y si no te llega Simplemente dale A la campanita Bikers Yo me tengo que ir Pero tú y yo Nos vemos En el siguiente vídeo Saludos amigos bikers 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 Bikers